31 de mayo, disposición para servir a otros. Nuestra comunidad ha llegado a la conclusión de que tiene una sola y alta misión, la de llevar el mensaje de alcohólicos anónimos a aquellos que no saben que hay una salida. 12 pasos y 12 tradiciones, página 154. La luz hacia la libertad resplandece en mis compañeros alcohólicos mientras unos a otros nos desafiamos a desarrollarnos. Los pasos hacia el mejoramiento personal tienen pequeños comienzos, pero cada paso es un escalón más de la escalera, que va desde el abismo de la desesperación hacia una nueva esperanza. La honestidad se convierte en mi herramienta para soltar las cadenas que me atan. Un padrino, que es una persona que debe escuchar, me puede ayudar a oír verdaderamente el mensaje que me guía a la libertad. Le pido a Dios valor para vivir de tal manera que la comunidad pueda ser un testimonio de sus favores. Esta misión me libera para compartir mis regalos de bienestar por medio de una disposición de espíritu para servir a otros.